Todos los viernes de mayo, bingo social y cultural, jugando y premiando a mamá. Inscríbase en el WhatsApp 322-443-2062. Atentos a lo siguiente, en esta inscripción usted debe dar su código de pago, estar al día con Azucap TV San Jorge. Además suministre el nombre de una mamá que quiera jugar en nuestro bingo, el número de cédula de la mamá y un número celular donde responda en caso de gritar bingo. Recuerde, este 5, 12, 19 y 26 de mayo, solo en TV San Jorge, jugando y premiando a mamá.